¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Petra la borracha, dicen que tiene colitis Porque come puro chile, ya le cayó la gatriz Pero Petra no se raja, come chile en la mañana Come chile a mediodía, come chile todo el día Pero Petra no se raja, aunque le arda la barriga Come chile con tortilla, puro chile con tortilla Y machuca, machuca el chile Chile verde pero asado Petra la borracha, dicen que se va de lado Porque come puro chile, puro chile machucao Petra la borracha, dicen que se va de lado Porque come puro chile, puro chile machucao Puro chile machucao Puro chile machucao Puro chile machucao Y machuca, machuca el chile Chile verde pero asado Y machuca, machuca el chile Chile verde pero asado ¡Ahí llegó la sabrosura! ¡Ve ahora amigo N! ¡Gosa, goza, 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 goza! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡A que goza, la familia Luzán! ¡Ve ahora amigo Chico! ¡Gosa la compadre! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Gosa, goza, 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 goza!